El presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley de inclusión financiera que permitirá a 21 millones de colombianos de escasos recursos acceder a las entidades bancarias. Los colombianos más pobres podrán acceder a productos financieros a bajo costo. Los retiros de dineros inferiores al millón ochocientos mil pesos estarán exentos del pago del cuatro por mil. El jefe de Estado dijo que la nueva norma permite la creación de nuevas entidades financieras con menores requisitos, aunque advirtió que contarán con la supervisión de las autoridades para ofrecer todas las garantías a los ahorradores.